Las fuerzas aéreas peruanas están más que preparadas para poder actuar en todo momento, lo que ha quedado demostrado cuando han participado en operaciones especiales. La base aérea de Vítor, que alberga al grupo aéreo número 2 y a la escuela de comandos, es un claro ejemplo, pues de aquí salen hombres y mujeres de fuerza y valor, que después de un largo y duro entrenamiento, se encuentran preparados para cualquier eventualidad. Día a día, el personal de defensa y operaciones especiales, los pilotos de helicópteros y los pilotos de combate de la Fuerza Aérea del Perú, realizan diversos ejercicios para mantenerse entrenados. La capacidad del equipo de la FAP puede ser demostrada en las operaciones como la de búsqueda y salvamento. En estas ocasiones, participan alrededor de 100 personas, entre equipo técnico y oficiales. Además, se hace uso de aviones como los Mirage 2000 y helicópteros Mi-25 y B-205. Vamos a hacer una búsqueda y salvamento normal y una búsqueda y rescate en combate. ¿Para esto están constantemente capacitados los personales? Sí, justamente es lo que queremos demostrar, el resultado del entrenamiento permanente que tenemos a través del año con nuestro personal. La operación de rescate en combate realizada por la FAP puede parecer sencilla, sin embargo, es producto de un duro entrenamiento. Cada quien tiene un papel específico en la operación. Los aviones Mirage deben sobrevolar a 1.500 pies, realizando una cobertura del área. En tanto, uno de los helicópteros a 40 metros de altura asegura la zona, mientras que con el otro se efectúa el rescate. Lo que queremos es demostrar la capacitación que tiene el personal de la Fuerza Aérea para poder apoyar en la búsqueda, rescate y salvamento de personal que se encuentre en peligro, tanto aéreo como terrestre. En el caso del señor español, la Fuerza Aérea se hizo presente y fue la que llegó primero, la que apoyó en mayor porcentaje para la extracción del personal herido. Y finalmente en el traslado del punto del accidente hacia Lima, donde fue atendido ya médicamente. La base aérea de Vítor alberga también la escuela de comandos que se encarga de preparar a hombres y mujeres para la acción. Así, diariamente bajo el ardiente sol del valle, realizan ejercicios como el de Kroski, que exige al máximo su capacidad física, desarrollando su flexibilidad, agilidad y fuerza. Además, cuentan con una pista internacional por la que pasan los soldados del servicio militar voluntario. Y finalmente está la pista para operaciones especiales, que prepara a los combatientes para la guerra especial, y en su mayoría son enviados al VRAE. La preparación de la escuela dura de 9 a 10 meses y es muy exigente, por la que aproximadamente un 85% no logra graduarse, debido a incapacidades físicas y a veces a falta de voluntad. ¡Arriba! 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 Las capacidades de los comandos que salen de esta base, los tienen preparados para actuar en tierra, agua y aire. De esta forma, no solo están listos para disparar una metralleta. Los comandos, fuertes y valientes, pueden enfrentarse a cualquier terreno y cualquier situación. Desde esconderse estratégicamente y adoptar su papel de francotiradores. Ponerse un buzo y actuar como anfibios en combate y rescate. ¡Tranquilo, tranquilo! Hasta operar en alta montaña y como paracaidista. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no Ica! ¡Vamos! El duro entrenamiento que reciben los comandos los mantienen aptos para operar en cualquier situación de rescate. En una última demostración queda más que claro. Ante un panorama desolador para dos heridos, los rescatistas llegan de inmediato desde un helicóptero, les brindan los primeros auxilios y logran sacarlos con vida del lugar. Estos siete hombres son los mismos que participaron del rescate del espeleólogo español Cecilio López, quien quedara herido en el fondo de una cueva en Amazonas. Todo el rescate, con toda la gente, todo el transporte, la logística, muy contento con ello, la verdad, sí. Muchísimas gracias. El mismo día que solicitan la ayuda, le comunican a la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea dispone a su personal. Entonces de inmediato nos llaman por teléfono y dejamos todo atrás para cumplir nuestra misión. Estamos listos y preparados y entrenados, gracias a la Fuerza Aérea y al grupo. A los generales quienes lo manejan la Fuerza Aérea, estamos preparados y entrenados y capacitados logísticamente. Mucho se desconoce del arduo trabajo que se realiza dentro de las bases militares, pero resulta evidente que para estar preparados para las operaciones de rescate, como la del espeleólogo español, se tiene todo un entrenamiento detrás. Somos un arma muy profesional. Manejamos medios que valen millones de dólares. Los aviones de combate, los helicópteros de combate y el equipo especial que ustedes han apreciado el día de hoy son de muy alto costo. Son un activo fijo muy valioso para el país y tiene que estar, por supuesto, en manos profesionales. De tal manera que el entrenamiento tiene unos estándares de calidad muy elevados que hacen de que este material sea preservado, que las vidas humanas sean preservadas, porque finalmente los aviones también son armas. Ha visto ustedes también el empleo de armas cortas en tierra, el empleo de explosivos. Entonces son actividades en las cuales usted no puede equivocarse una vez, no puede equivocarse ni una vez, porque eso le puede costar la vida a usted o a los que están a su alrededor. Las demostraciones del trabajo y capacitación de nuestra fuerza aérea son muestra de la fortaleza y valor de los comandos que vienen a prepararse hasta la base aérea de Vítor. De esta forma, quedamos seguros de que nuestro país y sus habitantes están en excelentes manos.